Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a presentar el haul de Belcor de la campaña 9 Sé que va a ser poco productos porque ya entregué muchos, he entregado un montón de productos a varias personas ya Pero bueno, vamos a intentar de verdad, espero aunque sea les guste estas pequeñas cosas Lo que a mí más tenía ganas de ver es este bolso, yo ya lo he abierto aunque todavía no lo utilizo Es este pequeño bolso, yo de verdad cuando lo vi en el catálogo lo vi más metálico, tipo que más charolado Así a simple vista pareciera, sí, pero cuando tú lo tienes aquí no Aquí tiene tipo tela, aquí también es tela y no realmente no me gustó tanto como yo lo vi en la imagen Sí es el tamaño que se ve en la imagen, bien, este de aquí solamente es un diseño porque esto es lo único que tiene es un broche No tiene cierres totalmente así, no tiene ningún tipo de bolsillo adentro Y no estaba barato, o sea ni para decir que no pudieron ponerle un bolsillo, pero bueno Aquí está la marca de Saison, esto también es tela Lo que es hasta aquí más o menos brilloso, es solamente imitación de cuero, marroquín Y esta de aquí no tiene, no es regulable, es solamente una asa y ahora no sé si me quede Pero yo mayormente estos bolsos los utilizo así, no los utilizo solamente en un hombro Porque no los siento seguro Pero es este, miren aquí está En sí como lo puede ver en la cámara se ve bonito, pero aquí no me gusta muchísimo La tela lo siento muy sin brillo y eso, así que no me gusta Otra cosa que me pedí, ya estoy teniendo los tres tatuajes o las tres formas de tatuajes Tengo los tatuajes en negro, los tatuajes en colores y ahora tengo los tatuajes en color dorado Dorado y plateado, miren Ya algún día estaré haciéndome los tatuajes en videos, de verdad Ya espero de verdad contar con mucho tiempo Ya les había mencionado en el anterior video que ya me están planeando lo que son mis vacaciones Así que espero tener más tiempo Ahora me llegó también esta Lo malo de esto es que a mi amiga no le queda Ella es talla, si no me equivoco, ella me mencionó que es talla 36 Pero en Expoferta llegó talla 39 Cosa que en Expoferta sí decía la talla 39, pero ella se equivocó Es esta sandalia Este de aquí es un tipo, no sé si decirles un caucho, es grueso ¿No? Es grueso Y aquí la parte de las liguitas son de tela licrada Tienen estos tipos de ganchitos para que tú misma puedas diseñar tu sandalia Estas sandalias son las tipo, si no me equivoco, romanas Viene adentro otra cosa Viene también acá Ah, no sabía, miren Viene también esta liga en negra Puedes colocarlas en color fucsia o las puedes hacer en color negra Y aquí vienen algunos diseños de la sandalia tipo romana Como mi amiga no es su talla, le dije que en esta semana voy a tratar de venderlo Así que chicas, si alguien está interesada les voy a dejar Voy a dejarlo tratar de poner ahora quizás no la foto en Facebook Pero más adelante sí la voy a poner Es las sandalias romanas, creo que estaban algo de 20 soles en Expoferta Y están baratos Y yo lo veo bastante como que para la playa Porque se ve muy bonito Mi amiga también que siempre me pide por Facebook Ella me pidió estos de acá, este Duo El Your Face que a mí me encanta Solo que a veces se te siente un poco pesada el rostro Pero luego de enjuagarla es una sensación bastante limpia Es esta de acá Y qué no decir de lo que es el Size Solution Que es este de acá, es un astringente Luego de que tú te terminas de desmaquillar esto Sientes que está mucho más limpio el rostro Porque esto hace que se seque todo lo grasoso que queda a veces del quita maquillaje Pues no es que a veces tienen oleosidad Lo que son el quita el desmaquillante Y pues eso hace que se seque, ¿no? Como que quita la oleosidad También me llegó aquí un Prince Me pidieron dos pero ya entregué También me había pedido un bolso Mi amiga, pero también ya lo entregué Ah, también me pidieron unas alcancías Esos ositos rosaditos me pidieron dos Que están muy bonitos Me pedí de muestra esto de aquí Ya los había puesto en el Facebook Me habían pedido varias chicas Estoy para entregar El día de hoy los he probado Para utilizarlo La verdad es que me desanimó total Este de aquí, el iluminador Lo traté de colocar aquí Pero no hizo absolutamente nada Lo traté de colocar en la parte de arriba Tampoco nada Son bastante polvorientas No sé si será por la muestra Pero sí la siento bastante polvorientas La primera dice que ilumina No sé si son solamente para los ojos Dice acá es polvo contorno profesional Polvo para perfilar e iluminar El contorno del rostro Dice como una profesional Cosa que no me parece Porque no siento que ilumina absolutamente nada Lo quise utilizar debajo de las cejas Tampoco se ve como que se difuminó y se fue El que profundiza lo utilicé también Pero siento que es el mismo color De mi parte de aquí Del ojo, del párpado Así que no Y el de abajo que tiene Es una tonalidad Es como que ladrillo No sé si me dejo entender Es esta tonalidad Es así, tipo ladrillo Aparte también me pidieron Estas de acá que son correctoras Pero yo lo utilizo como base Al día de hoy estoy utilizando Esta base de aquí Es el tono Que no estoy tan segura Cuál sería mi tono exacto Todavía tengo el olor De la base de mousse de Avon Y si es un olor fuerte O sea, no es malo Pero es un olor que si se te acercan al toque Sienten un olor diferente Y si utilizas perfumo Es dos olores Bueno El bronce control No estoy segura si me coloco Con el bronce control O el nude Porque a veces siento que el nude En el día me siento demasiado clara Pero Y a veces el bronce Siento que estoy muy oscura Así que no me decido Pero me pedí uno Y el otro es para mi hermana Pedimos tres tómbolas De estas tres tómbolas Subimos suerte Nos llegó un reloj Se pidió mi hermana Creo Y su suegra Me pedí uno yo Este es el reloj Que llegó en la tómbola Es de mango O no sé cómo decirlo Este es de correa Color plateada Es así forrado En plateado Pero este es En sí el reloj El reloj hacia adentro Tiene números bastante grandes No hay ninguna piedrería Ni nada por el estilo Es solamente plateado Acá aparentemente Parece piedrería Pero no Son marcas nada más Ahí está Aparte de esto También nos llegó En el segundo número De la tómbola Nos llegó Esta de acá Es un juego Aunque no estaba En el playa No estaba Pero bueno Llegó esta de acá Es un collar de estrellas Con unos aretes En punto Que están lindos Es como que Para utilizar Es un tono plateado Y ya También me llegó Esto de aquí Es lo que creo Que a mí más me ha gustado Es un fumita Debe ser un collar Bastante largo Te ve llegar hacia abajo Casi hasta la boca Del estómago Es este de acá Es como tipo medallón Lo bonito de este puma Tiene acá textura Así como que Medio enlineado Pero aparte de eso En la línea T Del pumita Tiene brillos Plateados Así son piedritas Todita esta parte Está preciosa Y bueno Esto es todo Porque lo demás Ya lo he entregado Petit Pero de igual manera Eran productos Que no los podía abrir Como estos Y pues bueno Espero que les haya Les haya gustado Petit Y nos vemos Hasta la próxima